Cura por los próceres de la liberación, por los héroes que vieron la vida por la patria del pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos desempeñar las altas funciones de viceministro de la utilización, comercialización, transporte y almacenaje de los perros y el estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y de la ría del Estado Internacional de Bolivia. Sí, juro. Se sí lo hace, se lo procede desde la liberación, los héroes de la resistencia contra el Estado colonial y todo el gobierno europeo. En caso contrario, lo castigue y queda posicionado como viceministro de la utilización, comercialización, transporte y almacenaje de los perros. El crecimiento ha sido un problema complicado que hemos pasado, pero lo hemos solucionado. Actualmente, nosotros tenemos en todas las estaciones de servicio a nivel nacional, combustible. Tenemos la gasolina especial plus para comercialización. De aquí en adelante se viene la tarea de seguir industrializando nuestros hidrocarburos, desarrollar los proyectos de combustibles, biodiesel 1, biodiesel 2 y también HBO y obviamente proponer nuevas políticas públicas que nos beneficien a todos nosotros que somos los bolivianos.